La inesperada relación entre Sergio Carvajal y Albert Álvarez Las coincidencias existen y en el mundo televisivo se dan a montones. Una de ellas fue anunciada el pasado martes en Tierra de Nadie, donde Carolina Soba aseguró que Albert Álvarez, tronista de Mujeres y Hombres y viceversa, MIG, y Sergio Carvajal, actual concursante de Supervivientes, había una conexión que nadie esperaba. Tengo un chisme que os va a encantar a todos. En este plató está un ex novio de la novia de Sergio, apuntó la ex concursante de Gran Hermano, captando la atención de todos. Un momento en el que nadie emitió palabra hasta que Carmen Gaón apuntó a Albert. La única chica con la que he estado es la actual pareja de Sergio. Albert. Este lo confirmó, hace cinco años que estoy soltero, pero la única chica con la que he estado es la actual pareja de Sergio. Con estas palabras el ya extronista del Dating Show, ya que este miércoles ha celebrado su final, confesaba la relación existente entre ambos. Incluso que tras los cuatro años de relación que mantuvo con ella, ambos han hablado en multitud de ocasiones e incluso han tenido algún encuentro. Unas palabras que Jorge Javier quiso aclarar. ¿Cómo que encuentro? Preguntaba el presentador del reality show. Jorge Javier pidió aclaración. Ante las largas del deportista este le reprochó, a mí estas cosas no me gustan porque si no hubo ningún tipo de encuentro del que todo el mundo estamos pensando, tienes que decir taxativamente que no. Ante tales palabras el lanzador de Pértiga se veía obligado a retractarse y confesar que se trataban de conversaciones sin ningún tipo de connotación sexual. Unas palabras que fueron alabadas porque de lo contrario, tal como apuntó Isabel Rávago, podrían haber causado un problema a la actual novia del participante de Superviventes. ¡Suscríbete al canal!